Hola a todos, bueno pues sigo grabando reseñas para esta semana y en esta ocasión este video es para el tratamiento anti spot roll on pure active de Garnier esta reseña me la pidió hace un tiempo Victoria Córdoba, entonces pues Victoria, aquí está por fin se me había determinado y hasta hace poco recientemente lo compré pero es una de esas cosas que me gusta siempre tener a la mano bueno básicamente este es un tratamiento anti espinillas, anti acné pero es específicamente diseñado para el punto exacto en donde te sale la espinilla en general creo que es un buen producto por dos cosas y esta va a ser una reseña muy rápida porque no hay nada malo que decir de este producto y hay mucho bueno que decir de él y bueno lo que sucede es lo siguiente, el formato es muy simple, tiene una tapita, el producto está por adentro tiene un roll on de metal, entonces la idea es que si tu espinilla está aquí presionas y le das vueltitas y entonces va a salir el producto del roll on el producto es un tratamiento anti acné, es antiséptico, tiene varios ingredientes, en la página viene más información pero tiene ingredientes estilo ácido acetil salicílico, los ingredientes clásicos con los que tu tratarías una espinilla pero lo interesante es el formato, creo que lo que lo hace un gran producto es el roll on además de que es muy fácil de aplicar y es difícil de contaminar porque no estás como por todas partes con un tubito al que le aprietas la gran maravilla es que tiene este roll on o esta puntita de deslizante de metal el hecho de que sea de metal ayuda a varias cosas, el metal se mantiene frío mucho más tiempo entonces al contacto con tu piel funge como un desinflamatorio este es ese tipo de productos que te gusta tener cuando estás de viaje, esta es una de esas cosas que vale la pena llevar porque ayuda a desinflamar los granitos o las espinillas, ayuda a tratarlos porque tiene el tratamiento anti acné y lo padre es que es muy fácil, es muy práctico de llevar, no se cae, no se tira, no se rompe es un empaque de plástico pero es un plástico muy duro y el tratamiento se mantiene higiénico dentro de su botecito hasta el momento en el que tu lo sacas con el roll on uno de los tips que les tengo para este producto en especial y para todos los productos que tengan este tipo de formato de aplicación porque también Garnier tiene el que es para las ojeras y cosas así que son puntas de metal déjelos en el refrigerador, manténgalos en el refrigerador para cuando los utilicen o los necesiten utilizar de emergencia esté más frío el metal, entonces realmente desinflame mucho más rápido yo creo que desinflama el doble de rápido si lo tienen en el refrigerador a que si nada más lo tienen en su cuarto con el resto del maquillaje no es uno de esos tratamientos milagrosos, no les va a desaparecer el granito lo que va a hacer es que va a ayudar a en ese momento, o sea, no sé, va a ser una fiesta, una reunión algo importante y te das cuenta que te sale un grano o que te está saliendo un granito es aplicarlo, desinflama y ayuda a tratarlo una vez que se seca el tratamiento queda como una especie de... como si fuera una especie de gel que se va haciendo sólido y se queda encima de la superficie entonces tú te puedes poner maquillaje o te puedes poner cualquier otra cosa o sea, tu crema, tu bloqueador, encima de eso y no va a entrar en contacto con tu grano o sea, la crema no va a entrar en contacto porque está como esa barrera protectora que este gel deja entonces, sí, digo, para los que no lo sabían, tómalo en cuenta el gran problema del acné o los granitos es que se contaminan muy fácilmente porque los estás tocando o por la contaminación del aire, de la calle o por maquillaje el maquillaje infecta, entonces si te pones esto deja una capa que lo cubre y está ayudando a que esté en tratamiento para desinflamarse y liberarse ese granito pero al mismo tiempo no deja que nada más entre en contacto y se infecte realmente eso es todo lo que tengo que decir de este producto a mí me gusta mucho, es uno de los productos que no escucho que mucha gente hable de él pero creo que realmente vale la pena no estoy segura cuánto cuesta porque siempre que lo he comprado me toca la suerte de que viene como en algún kit que vienen varias cosas y este viene de regalo les voy a investigar el precio y en cuanto lo sepa lo dejo en la barra de información o como comentario aquí o algo así pero sí, siempre me ha pasado que están regalando una cosmetiquera con un limpiador y el anti-spot y la última vez que lo compré también estaban regalando unas toallitas desmaquillantes y un tónico y el anti-spot entonces debe de ondular más o menos en los 100 pesos poquito menos, poquito más, no estoy segura pero en general es un buen producto les repito, no es un producto milagroso y si sufren de acné crónico o ya como infección esto no va a ayudarles esto es más bien si tienen un granito y eventualmente necesitan liberarse de él que no se inflame más, que no se infecte más etcétera, etcétera ayuda a que el proceso sea menos molesto y bueno, pues eso es todo por mi parte espero que esta reseña les sea útil las sigo viendo en esta semana de las reseñas y les mando un gran beso que tengan una excelente semana